y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nectos de continuando con el gameplay de gta by city y bueno me vine a la mansión que tiene a tommy y me acordé que en la parte de aquí abajo bueno y agarre las armas voy a guardar esa es la misión que nos hemos quedado bombas fuera no quiere el barquito que dice y bueno en la parte de acá abajo si no me equivoco hay vida hay dos armas y el chaleco como pueden ver así que estaba agarrando de ahí ahora tengo una buena cantidad de armas para hacer esa misión que me estaba matando se acuerdan hace tiempo hace dos gameplays si no me equivoco así que bueno y aparte también está recuperando un poco el dinero con lo que va ganando la la mansión por así decirlo igualmente debo hacer como se llama esto las las misiones de los de lo que uno compra no los lugares para que pueda tener más dinero voy a ver cómo le hago porque ahorita sólo tengo 10 mil como pueden ver con lo último que recogido eran 400 dólares así que vamos a ir a la siguiente misión que está por allá vamos a hacer vamos a ir haciendo las misiones de la negra está para ver a ver cómo nos va espero que no me maten tanto y la de los moteros que es la que me moría cada rato no me salía porque primeramente no sé o sea simplemente no me salía así que voy a ver si me sale primero esto seca y después ya seguimos con los demás a ver a ver a ver acá estoy vamos a ver juego sucio a ver vamos a ver qué va cada rato mientras y se olvida una cámara no bueno eso es flanco acabó de salir tienes que hope pero los cúbicos ven tengo una ocurrencia como cuando los fio en los methodology Tú tomas este rival y matas en el húbub. Nadie te ve, nadie te escucha. Ahora, Tommy, tú haces esto para mí. Y tú no te pierdas más a mi espalda. Esta pastillita de acá que es supuestamente la droga, ¿no? Con esto vamos a poder hacerlo mejor. Nos paramos aquí. Y debo matar a los que ayudaba antes, ¿no? Toma, puto. Claro que esta vez se va a demorar más porque tengo la pastillita esta. Toma, uy, no, lo maté al negro. Tan, tan, tan pero soy que lo maté a uno de los que no debía. Vamos, ayúdense entre ustedes, chistosos. Tomen la piernita. A ver, le doy headshot, le doy headshot. Ay, no le di. Cuidado, los cubanos han traído refuerzos acá con ellos. ¿Dónde están? La verga. Hay demasiados. Cuidado, negro. Oh, oh. No, son demasiados. No le di. Y todavía hay que ser en cámara lenta. No, le di al negro. Puta, más negro huevón se mete. Debería haber hecho doble kill ahí. Toma, headshot. Creo que ya está un poco más rápido cada vez. Parece que por la pastilla ya se le está pasando el efecto. Sinceramente con la pastillita es más fácil porque, o sea, tienes más tiempo. Negro, sal de ahí. Esta madre, bueno. A ti. Toma, headshot. Mátenlo ese. Cuidado. Oh, shit. Venía más estos chistosos. Oh, tiene una espada. Espera, mata el de la espada. Ahí está, ha muerto el de la espada. Todavía me miran, mira. Se hacen los locos. Están que me miran ahí. Mátenlos. El del suelo, el del suelo. Toma. Mátenlo ese. ¿Alguien falta? No, falta solo ese. Ahí está. Lo logré. Uh. Muy bien. Ok. Todo fácil, sinceramente. Justo se pasó el efecto de la pastilla y todo. Y parece que ya terminamos las misiones de la negra esta que dice que justo era la última misión. O así es como me lo dijo, ¿no? Así que vamos a ir a recoger el carro que está justo en su casa, por ahí. Uy. Telefonito. A ver, vamos a ver quién es. Tomi. Tomi. Voy a volver aquí, Fi. Me tell you, we don't want to see around here no more. Oh, vaya. Yo estaba venir a recoger el carro, pero justo me llamó de la negra y me dice, no vuelvas por aquí. No mames. Ok. Entonces vamos a hacer las misiones de los, de los cubanos, ¿no? Ahora sí es los de los cubanos. Así que vamos a ir allá. No mames. Ay, 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 dios. Ah, ya. Creo que estoy hablando con la nariz tapada. Ah, esta tengo que hacer. Estoy hablando con la nariz tapada. No sé, me sé. A la verga. ¿Me dispara? No. ¿Cuánto? A la G70 mil. No, hasta que ahorita no tengo plata. Tenía plata antes. Ahora ya no. Ah, ni modo. A poco a poco iré viendo si es que puedo hacer esas misiones de ahí. Son buenas. Así que vamos a ver si sale. Después. El tiempo nos lo dirá. Vamos a ver. Muy bien. Estamos ya cerca de esta misión. Ah, la shit. Estamos cerca de la misión de los cubanos. Vamos a ver si ya podemos hacerlo. Porque me acuerdo que me pedí a aquellas otras. Ahí está. A ver, ¿qué dice? Vudú troyano. A ver. Hey, señora. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a matar a un Haitiano. Y luego... Y luego voy a hacer amor como un hombre. ¿Sabes esa chica? Algo así. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Te voy a caer. Hey, chico. No te voy a atacar con una caja de 10. Que tipo de Münchner almente te puede decir. Humberto Rovina. Je gusta la señora. No algún chico con una roca. Tommy. Tommy. Te amo. Te amo. Te amo. No. No hay tiempo para el café. Besides, yo solo tengo uno. Vamos a secar a los Haitianos. Tommy, ¿cómo vas a secar a un ronero? ¿Quién lo dices en la Survina? ¿Qué tal, hombre? Tommy. Vas a dar a un pequeño caro de Haitian. Cuando lo vayas, vayas a una chica de mi chica. Pepe y los llevarlos a los Haitianos y luego vas al plan de procesamiento de Haitian y usas su solvente como explosivo ¡BOOM! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a explotar cosas! Voy a quedar detrás y mirar ese café con papá ¡Ah, qué marica! No me siento tan bien La última cosa que necesitaba era esto Quizá la última cosa que necesitaba era un enema pero esto viene cerca Yo quiero un machete Machete Cipriano ¡Ah, machete! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Saca tu machete Cipriano! ¡Entra Pepe, boludo! Pepe, vení Pero sinceramente no me dice a dónde ir O sea, a ver... ¿En el mapa tal vez? Esto es aquí, sí, ya sé que estoy ahí Pero, o sea... ¿A dónde tengo que ir? ¡Es chingado! No me dice No, pues GG A ver, voy a ir a... Creo que lo voy a matar a Pepe Para... Para que me digan bien a dónde tengo que ir Sólo sé que tengo que explotar algo No sé qué ¿Te has perdido, tío? ¡Pues sí! ¿Dónde sé dónde tengo que ir? ¡A la verga! No puse atención, en realidad Esta mareada... Vamos a ir... No sé, por acá Pepe, dime... ¿A dónde voy? ¡Singados, Pepe! Ya me llegaste, Pepe Eres un pendejo ¡Muere, Pepe! ¡Muere! ¡Muere, Pepe! ¡Muere! ¡Muere, Pepe! ¡Ya está! ¿Se puede que debes matar a los enemigos? ¡No a los cubanos! ¡Ah, la verga! ¡Ah, mentira, mentira! ¡Ah, la verga! ¡Me persiguen los negros! ¡Pero se acaba de matar a un líder! ¡Singados! Bueno, ya, otra vez... ¡Ah, ya! ¡Eso es lo que tenía que hacer, ves! ¡Está mareada! ¡Vinicepe! ¡Vinicepe! Bueno, es lo más obvio, ¿no? Pero... Pero bueno, ya... A ver, vamos a ir de nuevo... ¡Ahora, a ver! ¡Ah, ahí, wey! Ya... Vamos a omitir, no me apoye a la... A ver las cosas, porque ya sé que tengo que hacer A ver... Voodoo Troyano... Ya sabemos que viene, que dice, que pasa, todo Ya... Si, de Pepe... Y... Y el sal... ¡Ja, ja, ja! Vamos, los Pepe, a matar... Negros... ¡Más negros! ¡Más negros! A los CJs... Latinos... No mal... ¡Ah, la shit! Ya está... En humo ya en mi carro... Pero bueno, voy a intentar... Que no esté más con humo... Vamos a matar a los... ¡Ah, la verga! Me disparan, me disparan... Seguramente me encuentro negros por acá... Tal vez no... Aquí hay negros... ¡Mafogues! Eso es... Tengo que matarlos... Obviamente... O no... No sé... A ver, vamos a ver... No veo más... Deberían estar por acá... Todo esto cerca de la policía... Pero no veo más negros... Vamos a pronunciar... La negros... Y obviamente debe haber ahí... Por supuesto que sí... Mi querido amigo... Ahora vamos a hacer un pain spray antes... Para... Currarlo del carrito... Porque me gusta este carro... Por el momento... Es el más rápido que tengo... Pero si fuera un Cheetah... Ya sabes... Que con el Cheetah... No mal... Bueno... Sigamos atropellando a gente... ¿Dónde están los negros? Está mal, eh... Deberían estar acá... Ow... Niggas... My niggas... Where's... The niggas... The niggas... Hasta que no veo ninguna... ¿Tenía que ir acá? Pero no me decían nada... Espera... Yo me acuerdo que tenía que venir acá... Claro... Está bugueado esta misión... Yo me acuerdo que tenía que venir estos... Donde esos tipos... Claro... Y después... Con estos... Veníamos a un callejón... Y... Y matábamos... No sé quiénes... No, no sé quiénes... Que raro... No me lo está marcando el juego... Ah... A ver... A mí se me hace que sea bugueado... Así que... Lo que voy a hacer es cortar un momento... El video... Y voy a... Voy a ver qué pasó... Porque sinceramente... No tengo idea de lo que ha pasado... Ok... Así que ya nos vemos en la misión de nuevo ahí... En el principio... A ver si es que se desbuguea... Así que nos vemos... Chao... Muy bien... Ya llegué a la misión... Como pueden ver... He repetido... Eh... Me equivoqué... O sea... Debí haber guardado mi partida... Y... Y... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ya sé qué pasó... Ya... Ya sé, ya sé, ya sé qué pasó... Ya sé... ¡Chingados! Bueno, ya... Eh... Lo que hice fue repetir la partida y todo... Pero... Me acordé... Que tenía que conseguir un carro... Como de los haitianos... O sea... Eh... Puede ser ese carro vudú, ¿no? El vudú que se mueve... Ese que salta... O puede ser el... Puede ser otro, ¿no? Pero voy a buscar ese... Primeramente... Ahí, de ahí ya lo encontré... Este de acá justamente... A la verga... No me dispara... Puta madre... Adiós... Pero ya me dispararon... No modo... Pero vamos nomás... Eso es lo que pasó, ¿eh? Mira, me había olvidado... Y yo de esa misión... Si, si me acuerdo de haberla hecho... Y no... No me acordaba... Comigo de la cosa... Oh, shit... Madre... Solo que como me han robo toda la llanta... No me la han reventado... Pues estoy hecho tiras acá... Debería ir al Spain Spray... Que sea justo ahora a la derecha... Pero... Está mal... Vamos a ir al Spain Spray, ¿eh? Pero después no van a volar el carro... Si no me equivoco... No... Está mal... A ver... Vamos a ir... Vamos a ir al... Vamos a ir al Spain Spray... Está mal... Yo por gusto ahí... Reiniciando la... La misión cuando era eso... Yo me había olvidado sinceramente... Pero bueno... No importa... Todo tiene solución en esta ida... Así que vamos a entrar... Píntalo bonito, por favor... Eso es... Nunca me reconocerán... Con el mismo color... De antes... Vamos a saltar... A la verga... Pues hasta ya... Es uno... ¡Oh! Vaya... Toco la bocina con las flechas... Porque cada vez que me mueves... Bueno... Como ven... Recién salió la marca... ¡Suscríbete como una locura! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Oye, el solvete está en la vuelta amigo! ¡Bueno! ¡Hazen putas! ¡Muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, de verdad! ¡Falo, mis compadres! No, ellos hacen bonitas pizzas aquí. No, no era donde... No era donde atacamos hace un rato. Pero bueno. ¡Estamos con Michael Jackson! Que me va a poner un copy. ¡Pero ya pegaba! ¡Se pegaba! Ahorita por apretar tanto shift. Ahorita me aparece la mamada esa de... ¿Por qué apretas tanto shift? Vamos despacito, despacito. Despacito, despacito. Y lo que tengo que hacer acá. Si no me equivoco. Es entrar y explotar una cosa, ¿no? Así que lo que voy a hacer. Es aparcar, salir y poner las bombas rapidísimo. Porque si no me van a matar. ¡Cúbrame, putas! ¡A la verga! ¡A la verga! Una apuesta. Como ven, tengo poco tiempo. ¡Au, putos! ¡Déjame pasar! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Pon la bomba! ¡Corre, putos! ¡A la verga! ¡Corre, huevón! Me voy, me voy por acá porque sí me acuerdo. Las escaleritas y... ¡Pum! ¡A la hackback! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Adiós! ¡Je, je, je! ¡Oh, por Dios mío! Todo el lag, el lag. Mira, me va a diez cuadros el juego. ¡A la shit! Esas explosiones, nomás. ¡Qué GTA V! ¡Qué GTA V! ¡Qué realismo, huevón! ¡La fuck! Mira, el francotirado hecho tiras. Ahí se quedó arriba todavía. Misión superada. Como pueden ver, me pagaron diez mil. ¡Ya está! ¡Listo! Pero tengo que saltar esto. ¡Eso es! ¡Y listo! ¡Vamos a la siguiente misión! Ya que como no es que repití... ¡Repití! ¡Repití la misión! ¿A qué estoy hablando? No mames. Como repetí la misión, vamos a... Ah, justo llamadita. Vamos a ver qué dice. ¡Tommy! 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 ¿Cuándo te vayas aquí, Fee? ¡Me diré! ¡No queremos ver aquí más! Sí, ya sé. Justo es la llamada anterior. Bueno, como repetí el juego, ¿no? Bueno, vamos a ir... Ahora sí, a la siguiente misión. Vamos a ver... Hagamos la del telefonito. ¿Ya? No sé qué tan difícil es. No me acuerdo. Pero vamos a hacer la del teléfono. Para ver si... Si se puede hacer fácilmente o no. Eh... Lo que debería hacer es ponerme vida y toda esa cosa. Pero... Estoy lejos. A lo menos que me encuentre algo por ahí. Como para vida y eso. Ah, chévere. Pero después... Sinónimo. Así que vámonos. Samare. A la verga. A la verga. Casi me choco. Casi me choco. Bueno. Emotion. 98.3. Vamos a escuchar algo aquí. Propaganda. Wave. Nah. White sign. Ajá. Vamos a dejar un ratito con esa música. Y bueno, vamos a ir entonces a la misión del telefonito. Que estuvo desde hace tiempo, ¿no? Y no, no la hacía. Así que vamos a ver. Con esta más. Y... Yo creo que... Termino. Creo que no me... No me ocupe tanto... Tanto tiempo. Yo sé que puedo fallar. Si fallo, pues vamos a ver si la repetimos otra vez. Y si no, pues ya no importa. Me dejamos para el siguiente video. Son los ex en el aeropuerto. Ah, la verga. No, man. Debería agarrarme un carro más rápido, pero ya animo. Vamos a agarrar este ex, un Fénix. Otro llamadita, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y a qué quieres? Oh, maravilloso. Increíble, Tommy. Increíble. No lindos, Tommy. Solo los hombres reales. Y las maravillosas. De todas maneras. Quiero decirle a ti, yo y papi. A nosotros. Tú eres cubano. Tú has demostrado a ti, hombre. Tienes grandes cojones. Bueno, gracias, Humberto. No hay nadie ha dicho eso a mí desde que me fui al cajón. Nos vemos en el momento. ¿Qué nos dice? La cosa. Comprobar el registro. A ver. Time to fry bigger fish, Mr. Tien. Aja. The rifles and the foliage to your right. Ya. Watch the woman standing on the balcony above the Jack Finder. She will walk through the crowd and ask someone at the time. You must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Aja. Ok. Espero que no me maten porque tengo poca vida. A ver. Acá dice que hay un rifle. Ahí está. Observa a la mujer de la galería. Bajará por las escaleras mecánicas y preguntará a alguien la hora. Solamente, cuando la conversación haya concluido, mata a la persona. Cuando el objetivo haya muerto, recupera el melatonin y lleva la Ammonation en el centro. Ok. Mantén tu distancia con el objetivo de la barra de distancia de la parte superior de la pantalla. Te indica acerca del objetivo que estás. Ok. No dejes que se llene la otevera. Ya. Bueno. Eh. A ver. Yo me acuerdo. Que me ponía por acá. Si no me equivoco en esta maceta. La chica está allá. Y el pata que le va a preguntar está acá. Este de acá. Así que vamos a ver. Seguramente en cualquier momento baja. Ahí está bajando. Está bajando. Está bajando. Se dice y con teta. Y la vida. No. Mejor me paro porque si no, no lo veo. Entonces. A este wey de acá que tiene su guardaespaldas. Lo voy a preguntarle ahora. Tengo que intentar matarlos a ambos. Desde lejos. También va a haber los guardias del aeropuerto. ¿No? Que son unos de traje azul. A ver. ¿Qué hora es señora? Disculpe. Hola. ¿Qué chingada te importa? Vete acá. Bueno. Ya. Entonces. Él se está acercando. Y le meto. Ey. Puta madre. Eso es. Ahora sí. Corre webo. La policía también estaba acá. Ah la chica. Mira cómo te esquivo. Mira cómo tengo ese drible. Listo. Ahora voy por mis armas. Mentira. 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 Ah. Ahora necesito un carro. El carro que estaba acá no está. Alar. Señor policía. Por favor. Salga. Salga. Salga pe huevones. No... 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 Y de algo me servirá. No... No duro en Street City. 被nis ulegали. Moral foi por supuesto que éxito. Di pie. No... Dime. Sechita. Por favor. Se... No... oh oh ¿como que come back here? ahi ese negro ese chistoso que no salía de su carro ya, me llevo el chita, adiós tengo el chita, y pienso usarlo quítense jajaja a ver, por donde es? no, no es por acá sé que la salida del aeropuerto siempre en Vice City es medio fregado tengo que darme un vueltón si no me equivoco alerga tamare estos tipos que hasta por encima me están disparando oye, ¿qué te pasa? hay otro, ah la shit me voy a morir, me voy a morir, no me acordaba que fuera tan difícil esa misión ah nooo mis armas tamare ay dios tan cerca y tan lejos, a ver mmm, ¿cómo le hago? bueno, por el carro de shit que no me apareció al principio y porque me dispararon tan rápido esos desgraciados está como de ser un tanque wey pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City ya en la siguiente misión, a ver si la si la hago, la del telefonito y nos vemos en un próximo video amigos chau chau, voy a buscarme un carro y voy a irme voy a irme a mi mansión porque necesito armas allá, nos vemos, chau 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 chau